¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Lionel Messi sigue batiendo récord en Francia y en Europa. Lleva ya 14 goles y 14 asistencias. Es el mejor del PSG en la Ligue 1, superando claramente a Kylian Mbappé, que se queda en tan solo 11 goles y 5 asistencias. También batió otro récord, esta vez en Europa, el que tenía Cristiano Ronaldo, con 701 goles en Ligas Europeas. Y Messi lo superó el pasado fin de semana en el partido, contra el Niza, marcando su gol 702. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y muy cercana al PSG, acaba de informar que en el último intento del club de la capital francesa, de retener a Leo Messi, el emir de Qatar y dueño del Paris Saint-Germain Altaani, le puso un cheque en blanco al crack argentino, para que renueve por su club. Y Messi le contestó y le dijo textualmente, agradezco su oferta y su intención, pero no se trata de dinero, más bien de la felicidad de mis hijos y familia. He elegido su bienestar por encima de todo y de todos. Y eso no me hace ni ser diferente ni mejor que los demás. Simplemente hice lo que haría cualquier padre en este mundo. Tomé la decisión de volver a mi casa al Barcelona el próximo verano. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!